Y hablábamos de lo que pasó durante el fin de semana en la puerta del local de Paolo. Un joven fue agredido con una baldosa en la cabeza. Su condición no es la mejor. De hecho, está en la terapia intensiva del Hospital Municipal. Joaquín Baridón está trabajando en vivo y en directo allí. Hola, Joaquín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Enseguida vamos a tener esta conexión. Ahí está. Ustedes comentaron la situación que se vivió el último fin de semana. El señor Guillermo Gijena se encuentra internado aquí aún en la terapia intensiva del Hospital Municipal con una fractura de cráneo y un coágulo que no le permite, obviamente, estar lúcido, ni siquiera estar despierto, por eso se encuentra con respirador. En este lugar la policía investiga cuál fue la situación que se dio en la madrugada del sábado. ¿Quiénes fueron las personas que intervinieron? Nosotros estamos con María Elena, ella es hermana de Guillermo. María Elena, buenas tardes. ¿Pudieron saber cómo se encuentra su hermano? Está en estado estable, crítico. Obviamente estamos robándole a Dios para que se recupere, pero bueno, todavía nada, nada. Estamos esperando un milagro. ¿Cómo se enteraron de la situación? Porque fue la policía a buscar a mi hermano, a mi otro hermano, y nos avisó que él estaba en terapia y, bueno, cuando llegamos acá nos enteramos que lo que había sucedido. Uno de sus amigos de apellido Torres también resultó lesionado. ¿Les alcanzó a comentar qué fue lo que ocurrió? A la salida de un boliche que está en la calle Fisroy, ellos iban a ascender... Bueno, mi hermano llevaba a sus amigos a su casa. Se acercaron unos chicos que querían que también los lleve, pero por la capacidad del auto no entraban todos y entonces les dijo que no, que no podía llevarlo, eran ya seis en el auto, no podían entrar más. Entonces estos tres chicos, que eran tres, se enojaron, le pegaron un piedrazo al auto, entonces ellos bajaron del auto. En el momento que mi hermano bajó del auto, uno de los chicos ya evidentemente traía una baldosa con la cual le golpeó fuertemente en la cabeza. ¿Y él queda ahí tendido en el suelo? Mi hermano no pudo, no tiene signos de defensa de nada, así que evidentemente no reaccionó. No le dieron tiempo a nada, salió y le dieron un baldoso en la cabeza. Le partieron la parte izquierda del cerebro y bueno, si se salva seguramente va a quedar con secuelas. Sabemos que está trabajando a fiscalía, pero que bueno, por el momento no tienen ningún dato. Si alguien vio algo, sabe algo, pedimos por favor que colaboren, porque la vida de un ser humano no puede valer dos segundos de bronca, porque estamos su familia. ¿Los amigos de Guillermo identificaron a estas personas? ¿Los conocen por lo menos del barrio, de cara conocida? No, no, nunca los habían visto. En una rueda de reconocimiento, aparentemente por foto reconocieron a uno, pero jamás los habían visto. ¿Guillermo tenía familia, tiene familia? Tiene familia, tiene cuatro hijos chiquitos. ¿Cómo está su esposa, sus hijos ahora? ¿Saben cómo está él realmente ahora? Mi hermano estaba separado y bueno, sus hijos son chiquitos, así que están un poco al margen de este tema. Y bueno, su familia somos nosotros, mi hermano, mi papá y bueno, su familia más llegada. Somos, estamos acá. ¿Ya tuvieron la última parte de salud? Sí, recién. Y no, sigue en la misma, está estable, con fiebre y reservado. Gracias María Elena. No, por nada. Hasta luego. La palabra, Ana Vena, en este caso de María Elena Gigena, la hermana de Guillermo, aguardan aquí una recuperación. Esperan, como ella dijo, un milagro. La atención también de los médicos del hospital municipal, que fue la primera atención que recibió y se encuentra desde el sábado aquí, internado en la terapia intensiva del hospital municipal, después de recibir un golpe con una baldosa en su cabeza porque no quiso subir a otros chicos a su auto. Joaquín, esto ya es más de la investigación judicial, como hubo en otros boliches que sirvió esto para la causa y para lograr la detención de alguien. ¿En el boliche Paolo, en la esquina, en algún lugar cercano, hay cámaras de seguridad? No, Ana Vena, no hay. Ni en la cuadra de Fitzroy y Beruti tampoco hay a la salida del boliche Paolo. Lo que nos dijeron desde Comisaría Distrital de Bahía Blanca es que hay una cámara a dos cuadras de distancia. Por ende, nosotros suponemos que es la cámara o de Beruti y Donado o la cámara de Beruti y O'Higgins. Cualquiera de esas dos está en funcionamiento, pero no alcanza a visibilizar la pelea que ocurrió en la puerta de este vehículo en Beruti al 200, casi a mitad de cuadra, es decir, a la vuelta del boliche. Muchas gracias, Joaquín, por toda esta información. Ahora Daniel tiene...